Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Me presento, yo soy Itza Cortés, por si aún no me conocen, y pues bienvenidos a... Amigas, recuerden que les prometí saluditos y pues bueno, vamos a iniciar con ellos. El primer saludito es para Berenice Creativo, Ale García, Leti Martínez y Carlita Chan. Muchas gracias por sus comentarios y seguimos. Bueno, pues el día de hoy, chicas, vamos a echar chismecito otra vez, vamos a empezar a platicar. Les quiero platicar algunas cosas que nos están pasando. La verdad es que estoy muy contenta, amigas, nos están pasando cosas muy bonitas. Y pues yo quería compartirlo con ustedes porque pues ustedes ya son parte de mi familia. Y pues bueno, el día de hoy mi hijo, bueno, ya tenía tiempo diciéndonos que se le antojaba una pizza, pero la verdad es que la pizzería sí me queda un poco retirado de mi casa. Y lo que hicimos fue comprarle ya las cosas que necesitamos para hacer una pizza. Ya en el día de niño habíamos hecho una pizza y nos quedó bien, la hicimos en el sartén y nos quedó bien. Y la verdad es que son con productos que tenemos en casa. El día de hoy, amiguitas, pues decidimos hacerle una pizza. Y este... ¿Cómo es esto? No sé, no sé así. Ya sé, Dani. Y este... Pues vamos a hacer una pizza. Dije, se las voy a grabar. Les voy a ir poniendo los ingredientes así como los vayamos utilizando. Y pues bueno, yo les voy a estar contando el chismetito que pasó con lo de la búsqueda de casa. No sé si se acuerdan que les estaba contando que estábamos en búsqueda de casa allá en Querétaro. Dos días estuvimos buscando. Y la verdad es que, amiguitas, recibí comentarios muy bonitos que decían los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe por qué no encuentras casa. Este, el tiempo decidirá. Y si, amiguitas, no encontramos casa, no encontramos casita, ya ven que yo me fui con mi mamá. Definitivamente, pues ya mi esposo dijo que ya no podía tener ese puesto. Pero necesito platicarles un poquito antes, amigas, remontarnos un poquito antes. Mi esposo en el lugar donde estaba, bueno, en su trabajo, este, era subgerente. Entonces, el puesto que le ofrecían en Querétaro, en la tienda de Querétaro, era como gerente. Entonces, pues iba a tener un poquito más de ingreso. La verdad es que, este, pues sí, amiguitas, no encontró y pues optó por quedarse como subgerente aquí. Seguía como subgerente. Y, pues bueno, amiguitas, gracias a Dios y como ustedes lo dijeron, Dios sabe por qué hace las cosas, por qué no encontramos. Bueno, el gerente le dieron un puesto, al gerente donde estaba mi esposo, le dieron un puesto más grande. Y a mi esposo ya lo subieron como gerente en la tienda donde estaba como subgerente. Entonces, pues ya no tuvimos la necesidad de cambiarnos. Y gracias a Dios, amigas, por el puesto que iba a Querétaro, ya se lo asignaron aquí, en donde estamos viviendo. Y la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy felices de que esto haya pasado. Porque un cambio siempre es, este, pues dicen que es para bien, amigas, pero volver a llegar a un lugar en donde no conocen. Y, por ejemplo, este, las cosas que fuimos a ver eran muy caras. Y luego, pues también lo de la escuela de mi hijo se nos complicaba demasiado. Y la verdad es que ya lo dejamos por la paz, pero gracias a Dios, amigas, pues ya, este, mi esposo tuvo ya ese puesto. Ya va a ganar un poquito más, gracias a Dios. Y ese es el chismocito por el que ya no les seguí contando lo de la mudanza, lo de la búsqueda de casa. Ya no, amigas, quiero que vean. Estoy, bueno, yo estoy, ahorita voy a empezar a hacer la pizza, pero mi perrito se entretiene con la tele. Quiero que lo vean, amigas. Ya me vio que me paré y se mueve. Pero bueno, entonces seguíamos, amigas. Entonces fue por eso, amiguitas, que ya no les seguí diciendo nada de la casita, de la búsqueda, de qué pasó. Ya nada, nada, nada. Gracias a Dios, pues ya se nos dio esta oportunidad y pues ya vamos a estar un poquito mejor. Eso es por una parte. Otra noticia que también les quiero contar, amigas, y voy a hacer la pizza porque no lo estoy haciendo. Recuerden que, no sé si ya vieron mi video del house tour, pues yo les muestro que mi sillón está súper desgarrado, ya súper feo. Y pues sí, la verdad es que sí estuvimos checando cotizaciones sobre cuánto era por tapizarro y todo eso. Y la verdad es que sí nos salía un poquito caro. Y dijimos, no, la verdad es que nos conviene más, yo creo que comprar un sillón. Y como mi esposo pues trabaja en una mueblería, amigos, les comenté también que agarraba ofertas. Pues amigos, que creen, gracias a Dios también encontré una oferta muy buena, muy buena del sillón. Y ya también lo cambiamos, amigos. Ahorita se los voy a mostrar. Les comparto esto, chicos, porque ustedes ya son parte de nuestra familia. Y pues ya van a estar aquí presentes en los logros que vayamos teniendo, lo que nos está sucediendo. Ya van a estar al tanto. Mi amor, vas a romper. Sí, mi amor. Una media de azúcar, media de sal. Y ahorita se los voy a mostrar, amigos. La verdad es que es un sillón bien bonito. Está bien padre. Y pues se los queremos... Es un super sillón. Es un super sillón. Mi hijo dice que es un super sillón. Entonces, ahorita también se los voy a mostrar. Vamos a ponerle un poquito de azúcar, amigas. En la mitad. Sí, mi amor. Azúcar. Sí, mi vida. Y también vamos a... Les voy a contar como eso. Les voy a enseñar, amigos, lo que pasó con el otro sillón. Con el sillón que estaba bien desgarrado. Resulta que se lo íbamos a donar. A la prima de mi esposo. Pero pues no, no lo quiso. Porque la verdad sí, el sillón ya estaba medio feito. Entonces, no. Bebé, no la sal. No, hijo. O sea, te hace daño. Se lo íbamos a donar a... Se lo íbamos a donar a una prima de mi esposo. Que lleve por aquí. Porque casi no tiene muebles a su casa. Y pues nos dijo que no, amigos. La verdad es que el sillón ustedes lo vieron. Ya está muy desgarrado. Sí, la verdad es que a mí tampoco me hubiera gustado dárselo así, tal cual. Y ya. Optamos por, pues, tal cual echarlo a la basura. Resulta que aquí donde yo vivo, pasa un camión de basura. Para muebles. Especial para muebles. Y pues no sabíamos qué día iba a pasar. Y como son tiempos de lluvias, chicas. Entonces, el mojarse el sillón iba a estar súper pesado al cargarlo. Porque por si era pesado y mojado, pues iba a ser más. Resulta que íbamos de salida en la mañana los tres y pasó el señor, bueno, los de la basura. Y aquí los de la basura, amigos, tienen trituradoras. Entonces, pues van echando la basura y las van triturando. Y resulta que ese día íbamos saliendo y yo le dije a mi esposo, pues pregúntale si se puede llevar el sillón. Y ya mi esposo fue y le preguntó y si el muchacho dijo que sí se llevó el sillón. Pues yo pensé que se lo iban a llevar en la parte de arriba. Y yo he visto que allí en la casa de mi mamá se llevan así los muebles. O sea, le das un mueble y se lo llevan. Y no resulta que no, amigas. No sé, mi abuelo era así. Entraron los dos muchachos. Dos muchachos entraron aquí. Y empezaron a... Pusieron el sillón ahí. Y la trituradora, amigas, de verdad, se terminó el sillón en menos de cinco minutos. De verdad que nos causó mucha tristeza el ver cómo nos cuesta tanto tener ese tipo de cosas. Bueno, en este caso sí, yo ya estaba súper feo. Pero para comprarlo, amigos, fue un gran esfuerzo. Y ver que se deshace en cinco minutos, la verdad es que nos conmovió. Y como mi hijo vio, amiguitos, la verdad es que hasta se puso a llorar mi bebé. Porque sí, sí dio mucha tristeza cómo se terminó el sillón tan rápido y de la manera en que terminó. Grabé, amiguitas, sí les grabé muy, muy rápido. Les voy a dejar ahorita el video de cómo es que terminaron con el sillón. Y pues fue algo muy... Este, entonces, ahorita les voy a mostrar el sillón, amigas. Quiero que lo vean. Y ya, amiguitas, la verdad es que ahorita les voy a mostrar lo que hace el sillóncito. Estoy muy contenta porque sí, para lo que nos costó, la verdad que fue bastante. Y pues ya era justo, ya era justo que cambiáramos ese sillóncito. Me siento muy contenta por estas dos razones, amigas. Primera, porque sí, mi esposo ya consiguió algo mejor. Y segunda, por el sillón. Ya, pues sí, es un gran cambio para la casita. Y me gusta compartirlo, chicas, porque pues ustedes ya son parte de mi familia. Y quiero que estén presentes en los momentos bonitos que nos pasan. Ya les mostré cuando estábamos en busca de casa. Y la verdad es que sí, fue un momento, este, fue un momento delicado. Fue un momento triste, porque pues sí estábamos en busca de casa. Pero pues todos sabemos lo que conlleva el cambiarse de casa. El llegar a un lugar nuevo. No sabemos dónde va a estar. Lo de la escuela de mi hijo, que también ya va a entrar al kinder. Todo eso, amiguitas. Entonces, gracias a Dios ya se dio esta oportunidad. Ya estamos bien. Estamos contentos por este logro de mi esposo. Y por eso ya no seguimos nada con lo de la búsqueda de la casa. Ya, estamos muy, muy felices por eso. Y ahorita con lo del sillón, pues más. Estamos más que felices. Ya esta la tenemos que poner en un sartén con aceite. Para que se empiece a toser. Y pues aquí va a ser el aceite, ¿vale? Vamos, amigas, se acompáñenme. Y pues bueno, amiguitas, aquí en un sartén con aceite ya caliente vamos a empezar a vaciar la mezcla. Y lo que vamos a hacer es estirar muy, muy bien esta mezcla para que no se nos pegue en el sartén. Pues ahí la vamos a dejar un ratito, amigos. Se supone que hay que dejarla minutos de un lado. Después la volteamos otros 10 minutos y hay que poner pura de tomate y el queso. Pero pues bueno, amiguitos, les quería mostrar lo que les dije, chicos. Aquí está el super sillón, como dice mi bebé. Gracias a Dios ya, amiguitos, ya tenemos nuevo sillón. Estamos muy contentos porque pues ya lo tenemos. Este, les voy a enseñar mi modelito cómo hace. ¿Les muestras, mi amor, por favor, cómo hace? Sí. Miren. Este, tiene aquí para portavasos, amigas. Vean. Está bien padre. Tiene como... Y pues lo podemos reclinar todavía, se hace hacia atrás. Se puede reclinar. Y tiene hielera, amigos. Quiero que vean. Tiene hielera, tiene portavasos. Y este, es así, irreclinable de la parte de allá atrás. Estamos muy contentos, amigos. La verdad es que por el precio nos super encantó. Quiero que vean, nada más tiene aquí como un detallito, que es esta manchita. Este es el detallito, el cual hace que sea más económico. Pero la verdad, a comparación del que ya teníamos, pues estamos enamorados de este. Y pues les comento, yo esto no lo hago con el fin de presumirles, sino compartirles lo que nos está pasando. Las cosas buenas que nos están pasando, amigas. Estamos más motivados que nunca. Estamos echándole muchas ganas. Hermosas, ya pasaron los 10 minutos. En teoría, esto es como un hot cake. Como que empieza a hacer hoyitos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es voltearla. Vean, amigos, como no soy experta en esto. Nos quiero super... El otro día la hicimos, el día que la hicimos al día al niño, la hicimos con rodillo y todo. Pero esta vez como la mezcla... Oh, oh, se nos está partiendo. Esta vez como la mezcla, amigas, nos quedó así como medio... Oh, por eso. Como la mezcla nos quedó así como aguadita. Pues no, amiguitas, no la hicimos así. Entonces ya vamos a dejarla ahí. Que se cosa bien, porque pues es harina. Otros 10 minutos. Hay que taparla. Hace ratito también se tenía que tapar, pero yo no tengo una tapa tan gigante, amigas. Entonces le voy a poner esta. Así. Y ya en un ratito le vamos a poner el puré de tomate, amigas. Pero pues hay que dejarla así un ratito. Que se cosa bien. Unos 10 minutos igual, ¿vale? Vamos. Amiguitas, ahí ya me dio esta cosita. Ya se siente. Un ratito rico. Ya abrimos aquí el puré de tomate. Se lo vamos a poner. He visto que vendan en la horrera una salsa que se llama bolognese, algo así. Y la verdad es que esa me hubiera gustado echarle, pero como fue mi esposo a comprar, él fue el que trajo esta. Entonces pues dije, está bien. No pasa nada. Amigas. Y ya. Una salsita de tomate por todos lados. En todas las orillas. Un poquito. ¿Anda un poquito? Sí. ¿Sí? Y vean, amiguitas. Este es el queso pizzero. La verdad es que compramos bien poquito, nada más. Porque pues era el antojito para mi bebé. Porque cuando descanse mi esposo, pues ya le compramos la pizza normal, ¿no? La verdad es que nosotros la compramos en Little Cisar, amigas. Nosotros compramos esa pizza porque nos parece rica. La de 79 y la de peperoni. Esa. Mucho quesito para que sepa muy, muy rica. Ahora vamos a poner peperoni, amigas. También ya lo tenemos aquí. Y pues bueno, lo empezamos a poner todo alrededor y que quede bien llenita de peperoni. Una vez que terminamos de poner el peperoni, tapamos y dejamos ahí aproximadamente unos 10 minutos para que se cosa y gratine el queso, así como el peperoni. Pues ya, amiguitas, ya lo dejamos su respectivo tiempo, ya que se degratina bien rico el queso. Quiero que la vean. Ya se ve más bonita. Ya infló un poquito más. Ya se ve más rica. Y pues ya, amiguitas, ya le voy a apagar. Vamos a comer, ¿vale? Vamos, acompáñenme. Vean, amigos, cómo nos quedó. De aquí como que se nos ha empezado a quemar, miren de la orillita. Pero de ahí en fuera está bien, de abajo está bien. Nada más fue de ahí como que el quesito, yo creo. Veanla. Pues vamos a disfrutarla, chicos. Siéntense. Están todos invitados. Vamos a comer. Bueno, mis hermosos, aquí disfrutamos de la pizza. Terminamos y pues bueno, me voy a lavar trastes, a acomodar lo que utilicé. Y regresamos a despedirnos, ¿vale? Y pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like si este video les gustó. Y suscribirse para formar parte de esta familia que apenas está creciendo. Pero pues yo confío en que seremos una gran familia. Espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga y hasta luego.